En una operación conjunta entre la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, fueron capturados dos sujetos señalados de ser presuntos integrantes del ELN en el tramo vial que comunica al municipio de González, sur del Cesar, con el departamento de Norte de Santander. Mediante el desarrollo de operaciones de manera conjunta con la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, en las últimas horas fueron capturados dos sujetos señalados de ser presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el tramo vial que comunica al municipio de González, sur del Cesar, con corregimiento de La Gavarra, zona rural de Tibú, Norte de Santander. Las operaciones se desarrolló tras labores de inteligencia militar desplegadas en esa zona del país. Allí estos presuntos subversivos al parecer se encontraban custodiando dos laboratorios para el procesamiento de clohidrato de cocaína, donde fueron sorprendidos por las autoridades. A ellos se les incautó una pistola, siete celulares y 629.43 kilos de clohidrato de cocaína con 457 kilos de pasta de base de coca, los cuales eran procesados de manera ilegal en cuatro estructuras rudimentarias. Adicional en esta operación se logró la recuperación de diferente material empleado para el funcionamiento del complejo ilegal, el cual se encontraba avaluado en más de 4.900 millones de pesos, así como material de interés para la inteligencia militar. En la lucha frontal contra la cadena del narcotráfico, donde de la misma manera un trabajo del ejército, la policía nacional, la fiscalía, la fuerza aérea, se logra la ubicación y destrucción de dos laboratorios de clohidrato de cocaína, donde se decomisan más de 1.3 toneladas de pasta base de coca y clohidrato de cocaína en el municipio de Tibú, especialmente en Agabarra, Vereda, Caño Negro y el 20 de julio, donde las comunidades cocaleras impiden que la fuerza pública ataque la cadena del narcotráfico. Y esa coca que producen, esas matas de coca producen pasta base de coca y clohidrato de cocaína que es vendido a estos carteles. Y por eso la violencia aquí, especialmente en Norte de Santander, en la región del Catatumbo. Con esto se golpea en más de 8.000 millones de pesos las finanzas ilícitas del cartel del ELN y GAO Residual, afectando especialmente la compra de explosivos, municiones y material de guerra para atacar a la población civil y a la fuerza pública. Aquí hay un hecho muy importante. Estos narcoterroristas del GAO ELN y del GAO Residual le ofrecieron dinero a nuestros soldados. Y los soldados garantes de la Constitución y de la ley, obviamente rechazaron y se capturaron dos narcoterroristas del ELN y fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.